Amigos que tal como andan sean bienvenidos con otro video mas para el canal pues bueno hermanos el dia de hoy vamos a hablar del guardameta de la selección nacional de guatemala Nico el portero guatemaltego que hace poco mas de un mes pues no tiene equipo debido a que rescindió su contrato con un equipo de la maxima categoría de Israel y pues actualmente no tiene equipo se habia estado entrenando en el centro de alto rendimiento de la selección nacional de guatemala y pues otras ocasiones lo hacia personalmente en otros lugares pero el dia de hoy les traigo una noticia sobre todo bastante curiosa del guardameta guatemalteco pero sin antes contarselas pedirles que me regalen un hermoso like y tambien una buena suscripción ahora si comenzamos pues bueno hermanos el dia de hoy vamos a hablar de Nico que lo que se sabe pues es que esta entrenando en el pais vecino en el pais mexicano y vaya que lo esta haciendo con un guardameta de primer nivel asi es hermanos se esta entrenando el guardameta guatemalteco junto a Carlos Acevedo para quienes no lo conocen pertenece al Santos Laguna de Mexico y tambien a la selección nacional de Mexico Carlos Acevedo pues ha sido catalogado uno de los mejores guardametas en el pais mexicano y pues la verdad me alegro demasiado que Nico pues este entrenando con este guardameta sobre todo de bastante experiencia debido a que su equipo ya quedo eliminado de la liga MX y pues esta tambien haciendo pretemporada junto a Nico pues recordemos que Nico se habla de que ya tiene arreglo en la MLS y de que quiere ir de la mejor manera y vaya que lo esta haciendo preparándose de la mejor manera entrenándose con un guardameta de primer nivel para irse en el proximo mes de enero y la verdad me alegro porque tambien Nico se le ve que esta bastante comprometido sobre todo a cualquier equipo que lo contrate y la verdad para estar entrenándose en Mexico quiere decir que algo bueno se viene para su carrera ojalá que sea la MLS asi como se ha venido comentando anteriormente y vaya entrenamientos de lujo que se esta dando en el pais mexicano junto al guardameta del Santos Laguna y pues bueno hermanos yo hasta aca voy a dejar este video buenisima onda pilas